Lo siento, perdona el no pensar Que hice mal al no saber querer Dijiste que yo por ti esperaba Y no era yo, me equivoqué, perdón Lo siento, perdóname, lo siento Por favor, aceptaron disculpas El amor es ciego Y yo estaba muy ciega para ver si me querías de verdad Lo siento, perdona el no pensar Que hice mal al no saber querer Dijiste que yo por ti esperaba Y no era yo, me equivoqué, perdón 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 Gracias.